Oigan, hace ocho días conocimos algunas de las especies más peligrosas del mundo. ¿Pero qué creen? ¿Que aún hay más o no, mi querida Steph? Alan, bienvenido a este viaje por el mundo. Maneja muy mal, ¿eh? No, maneja peor Paula, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, no, mi Pau, no te me vayas a ofender. Y como sabemos, Alan, que te fascina viajar, ahora sí te vamos a dar una vuelta por todo el mundo para seguir conociendo animales más peligrosos. ¿Están listos? Estamos listos. ¡Prépame los binoculares! ¡Písale, písale! Y Robert, que tenemos que ir al Océano Índico Pacífico. Venga, ahí está. Vamos a ver el primero. ¡Guau! ¿Qué es eso? Se ve indefenso, ¿no? Es indefenso, yo lo tendría en más corta. Este se llama pez takifugu. ¡Takifugu! Mejor conocido, y ahorita lo vamos a ver como pez globo. Ok. Este pez, digamos que evolucionó porque nada de forma muy lenta. Entonces, cuando se siente amenazado, ingiere grandes cantidades de agua y se infla y llega hasta doblar su tamaño. Como lo estamos viendo. Exactamente. Lo más impresionante de este pequeño pez es que tiene una tetrodotoxina. ¿Qué dijo? Tetrodotoxina. ¿Qué es eso? O sea, un veneno. Yo quise comprar una, pero no me la vendieron. No, es con receta. Está bien controlado, es la tetrodotoxina. Pero esta toxina es 1,200 veces más venenosa que el ciranuro. ¡Guau! Bueno, señores, es completamente mortal. Un solo pez podría matar hasta 30 adultos. ¿Qué? Pero ¿quieren conocer la cosa más alucinante de este pez? Ajá. Que hay muchos locos en el mundo, sobre todo en Asia, particularmente en Japón, que se lo comen. Yo lo comí en un viaje. Sí, sí, sí. ¿Cómo así, Alan? Yo diciendo, hay unos locos. ¿En serio? Aquí estamos hablando. Claro, pero los chefs tienen que estar certificados porque tienen que cortar el pez de tal forma que puedan eliminar este veneno. Y hay muchísima gente en Japón y alrededor del mundo que se muere todos los años por comer este pez. A ver, Alan, ¿tú neta sí lo probaste? Yo lo probé y veí el dato. ¿Y sí está buenísimo? Está muy rico. De hecho, comí la cola en saque y todo. Y valió la pena riesgo. A ver, lo que yo quiero saber. Pues es que yo leí que solamente tres personas al año mueren. Hubo un actor de Kabuki muy famoso que se murió porque el hígado es lo más... O sea, ¿no sabías que corrieras el riesgo y como quiera lo probaste? No, pues miren, me mandaron a Alan. Yo decía, quiero conocer a algún loco que haya probado este pez. Ya tenemos Alan. Mira, un sashimi de fugo jamás. A mí, cero, se me antoja poner mi vida en riesgo y menos por un pececito. Oye, pero hay unos tacos en la esquina de mi casa que también te ponen en riesgo como el fugo. Es la misma cosa. No, no, no. Son de perro. No, nosotros tenemos estómago para aguantar todos los tacos y la longariza. Venga, vamos a seguir buscando animales, ¿les parece? Déjame acelerar. Seguimos en el mar, vamos al mar. Estamos en una carretera, pero porque no importa. Písale, písale, mi Robert. Venga, ayúdúrbilo. Nadie vio. Ok. Este es el pez piedra. Se le llama también el rey del camuflaje. ¿Por qué? Porque precisamente parece piedra, pero también se puede confundir con un coral. Este pez tiene 13 espinas en la parte dorsal. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy común pisarlo. Tiene un veneno poderosísimo y dicen que la picadura es agonizante. O sea, no aguantas el dolor. O sea, ¿no se mueve? Que hay gente que literalmente se quiere... No, no se mueve. A diferencia de otros peces que son esquivos, cuando se sienten amenazados, este se queda quietecito, saca las espinas. Sabe su poder. Inyecta el veneno y vámonos. Otro dato interesantísimo de estos peces es que como no se mueven, cuando baja la marea, se pueden quedar sin agua por hasta 24 horas. Entonces, puedes estar caminando también en la playa y pisarlo pensando que es una piedra o un coral. ¡Qué miedo! Ya se desarrolló... ¿Cuánto tiempo dices que duran fuera del agua? Hasta 24 horas. No, bueno, todo un día. Ya se desarrolló afortunadamente un atídoto, pero lo que sucede es que si están nadando, hay muchos que se han ahogado porque el dolor es tan insoportable que no pueden salir del agua y necesitan ayuda de tres hasta cuatro personas que nos tienen que llevar. Oye, es que lo que nos hace es fácil, ¿eh? Estamos en el mar y tenemos... Exactamente. Pues cuando ven una piedra o un coral, ya saben, hay que abrir bien los ojos. ¡Con cuidado! Vamos con el tercer animal, venga. Ahora sí, tenemos que ir un poquito más lejos, mi Roberto, o sea que si sale el acelerador, le sale el sol. Vean este hermoso, a mí me cae. ¡Ah, Dios mío! ¡Alto! Vean esto, los hipopótamos. ¡Ay, Bocón! De repente los vemos muy tiernos, pero ahí les ve este dato. Es el animal que más muertes causa en todo África. ¿Cómo así? ¿En serio? Más que todos los leones, rinocerontes, elefantes y demás animales juntos. Son animales sumamente territoriales. Claro, son animales sumamente territoriales. Sus colmillos pueden llegar a medir hasta medio metro y los vemos grandes, gorditos, pesados, pero pueden alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. O sea, ¿un hipopótamo puede contra un león? Un hipopótamo puede contra un león. Han matado muchísimos cocodrilos. Los cocodrilos les tienen pavor. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que en África hay zonas rurales, obviamente con un grado de pobreza muy grande. Entonces, la gente se acerca a los ríos, a estos lagos. ¿Y qué es lo que sucede? No ven a los hipopótamos porque a veces sacan nada más las orejitas o pueden pasar sumergidos mucho tiempo. Ellos se acercan a tomar agua y atacan, embisten inmediatamente, defienden muchísimo a sus crías y se defienden mucho entre sí. ¿Cómo la ven, muchachos? Moraleja, cuídate de los que se ven buenos. Exactamente. Bonachones y gorditos. Sigamos, muchachos. Vamos a hablar de... ¿Qué vamos a ver? ¿Qué ves? Ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. Australia, vámonos al mar otra vez. Vean nada más. ¿A poco no está hermoso? Precioso. Se llama pulpo de anillos azules. Para los buzos, este es como un tesoro en el mar. ¿En serio? Es lo que más valoran fotografiar. ¿Y no es fácil encontrarlos? Es difícil de encontrar. Son bastante pequeños, más o menos del tamaño de una pelota de golf. ¿Y cómo se entiende de color? Exactamente. Ellos cuando se sientan amenazados, se activa este color tan llamativo de sus anillos y así dicen, hey, para atrás, ¿no? Hazte para atrás. Pero ¿qué te hacen? Un solo pulpito, por la toxina que tiene, puede matar hasta 26 personas adultas. Ay, ¿cómo así? Y algo terrible es no hay antídoto. Ahora es muy difícil que te, digamos, que te ecuentre un pulpo de este tamaño. Y un dato impresionante de este pulpo es que cuando lo sacan del mar, se han dado cuenta que pierden esta capacidad venenosa. Lo que quiere decir que son venenosos por la bacteria, exacto, por las bacterias que encuentran adentro del mar y de lo que se alimentan. Entonces, cuando lo sacan en cautiverio, pierden esto. Oye, vamos a seguir, ya, vamos a seguir conociendo. Ahí está. Ahora vamos a ver, ya tengo que parar aquí, lo siento, mi querida. Ya, pero de volada. Se interrumpe el safari. Vean esto. Ya, 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 ya.